Es bióloga y es una de las 140 colaboradores con los que cuenta la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura. Y lleva 26 años, siéndolo. Claro que sí. Y es que empezó, atención, con 14 años. Qué bueno. Sí, sí, 26 años. Empezó con 14 años colaborando con la EMET y desde entonces es los ojos de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de Alda Nueva de la Vera. Hoy se ha venido, como hace periódicamente, a revisar el pluviómetro y para comprobar, como venimos diciendo en las últimas semanas, que Eva, ya lo han dicho los presentadores, lo han dicho antes, no hemos conocido un año tan seco como este. Correcto, no hay nada de agua. ¿Qué gesto tan ilustrativo? Nada de agua durante, pues hace más de tres meses aproximadamente no llueve nada. Nada. Vamos, yo diría que nada. Ya sabemos que esto no es una ciencia exacta, que influye en muchos factores, pero tú a qué la achacas, a qué lleva tampoco. Al cambio climático. Estos negacionistas, no tienen nada. Yo creo que, hombre, que un poco de cambio climático hay, soy bióloga, entonces puedo decir y hablar con conocimiento. Y yo creo que sí, el simple hecho de, bueno, todas las cosas que están sucediendo, volcanes que de repente afloran, los huracanes, todo. Se está viendo durante los últimos años que está cambiando, que el tiempo cambia. Y así nos luce el pelo, compañeros. Mira, quiero que veáis esto tan curioso. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues todos los datos de lluvia desde el año 95. Es muy curioso esto, mira. Aquí lo pone. Eva María Cerro, profesión, estudiante de primero de BUP. ¡Qué bueno! Eva, ¿tú cómo te metes con 14 años en este embolado? Pues porque en el colegio donde se recogía el agua, que antiguamente era donde se hacía, los directores de colegio eran los que se encargaban de recoger el agua. Pues bueno, llegó un momento en el que cambió el director. El nuevo que vino no quiso hacerse cargo de ello. Yo siempre he tenido muchas inquietudes, mucha... La ciencia me ha llamado siempre mucho la atención y me propusieron a mí. Llamaron a los de AIMED, dijeron que sí, que no había ningún inconveniente en que yo me llevase el pluviómetro a mi casa. Me lo llevé a mi casa, lo que pasa es que luego construyeron un edificio y lo tuve que trasladar. Pero sigue siendo el mismo pluviómetro, yo sigo siendo la misma. Y bueno, y tengo a mi padre. También, ¿eh? Que si no lo oís en la tele, dice que nos mata. ¿Cómo se llama tu padre? Que Felipe Cerro. Felipe, Felipe Cerro. Y bueno, que él, cuando yo he ido a estudiar fuera, lógicamente él es... Felipe se encargaba. El sustituto, el sustituto. Mira, aquí vemos el del año 95, ¿eh? 95, empecé en el año 95. Ya ha llovido, diríamos el chistecito de ya ha llovido, pero a lo mejor no tanto, ¿eh? Yo creo que ya empecé en el año 92, pero bueno, ya oficialmente en el año 95 tenía que ir apuntándolo todo en estos cuadernos. Este es el primero más o menos que tienes aquí. Sí, sí, este es el primero. Vamos a ver el último, ¿te parece? Y hay 140 colaboradores en Extremadura. Aquí está, el de 2021. 140 en Extremadura, sí, señor. El del 2021 y bueno, está, es que como se puede ver... Aquí tenemos el mes de octubre, que es cuando se considera que empieza el año hídrico. Exactamente. ¿Cuánto llovió en octubre? Nada. 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 Está vacío. 45, 50. Noviembre. Igual. Bueno, noviembre ni siquiera llegó a 10. A 10 litros por metro cuadrado. Y en diciembre un poquito más, pero tampoco. Seco, muy seco. Son días que son muy poca lluvia, 5,1, 6,8. No es prácticamente nada. Y es la tónica que, por desgracia, estamos teniendo también en estos primeros meses de 2022. Esperemos que la cosa cambie y si no, pues habrá que rezar a la Virgen de la Cueva, Eva. Uf, no sé yo. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, gracias, Manu. Y nos quedamos con... La verdad es que es complicado, ¿eh? No, es que asusta, ¿eh? Sí. Asusta los datos. Y más con el problema de sequía que tenemos en Extremadura. Lo que nos toca es optimizar al máximo.